Cambiamos de tema, nos vamos al mundo de la tecnología. Como siempre, Carlos Ibarra con un sinfín de novedades. Carlos, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, porque también tenemos uniones en el mundo de la tecnología. Microsoft y Facebook se han unido en proyectos comunes. En este caso, le van a dar la bienvenida a aplicaciones para gente no vidente. Los ciegos, precisamente, que se pierden todo este avance de la tecnología que estamos teniendo en estos últimos años, pues están empezando a poner de manifiesto sus necesidades. Y aquí está, Microsoft está presentando unas gafas gracias a la inteligencia artificial que puede, por ejemplo, como estamos viendo en pantalla, describir lo que está sucediendo. Este señor que estamos viendo en pantalla es la persona, es el programador, el desarrollador de este proyecto y que nos está mostrando cómo funcionan sus gafas. Fíjense que ahí va a ser un reconocimiento facial del muchacho que está a su derecha, de 40 años, que se muestra sorprendido y se lo dice la gafa. Ahí le dice que está sorprendido. La señorita, que está feliz, todo ese tipo de información le va dando las gafas a él y él va procesando esa información y gracias a esta información, pues, es que su vida va a cambiar. Acá lo vemos en un restaurante, cómo, gracias a una aplicación en su teléfono celular, puede detectar que tiene un menú encima, un menú por delante, perdón, y que la misma aplicación le va a leer y así poder determinar qué es lo que va a consumir esta persona ya pudiendo tener conocimiento de lo que tiene por delante, ¿verdad? Al fin no se quedan fuera, justamente, del mundo de la tecnología. Ayer, justamente, lo hablábamos con Darío Oliver. Darío Oliver hoy se va a llevar a cabo allí en la UAD de Pinamar a las 6 de la tarde una conferencia de prensa, justamente, acerca de la tecnología en todos los ámbitos de la vida, ¿no? De las instituciones gubernamentales, de los estudios, las universidades y colegios y también los trabajos y los hogares. Y las personas no evidentes, Carlos, viene a colación, justamente, este trabajo que nos traes, porque hasta ahora habían quedado como al margen de, justamente, este avance tecnológico, ¿no? Exactamente, pero bueno, la inteligencia artificial está haciendo las mieles de todo este tipo de proyectos y permiten que estas personas también puedan disfrutar de la tecnología. De hecho, Facebook.com, Facebook, en realidad, lo que está haciendo es algo distinto, pero con el mismo fin. Es decir, lo que va a hacer es generar palabras antes las imágenes. De esta manera, bajo este concepto, es que cuando un no-vidente tenga en su aplicación una foto, pues Facebook le va a describir qué es lo que ve en esta foto. Las imágenes están siendo digitalizadas y va a poder recibir, por ejemplo, que se ve un paisaje con árboles, con un sol de fondo y con dos personas sonriendo, una señorita y un muchacho. Voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Cuestión que los no-videntes van a poder utilizar Facebook y cada vez que vean una de las fotos que se están subiendo a su Facebook, pues van a poder tener la descripción de esta y así poder disfrutar mejor de esta aplicación. Se calcula que 300 millones, 350 millones de fotos se suben por día a Facebook. Fíjense la importancia que tienen este tipo de registros en estas aplicaciones y mucha gente se las pide, acá estamos viendo cómo la gente, que son ciegos, quienes están en pantalla, están recibiendo los primeros mensajes de la aplicación y se sienten realmente atraídos. Qué bueno, la verdad. Claro, porque no solamente tipean como antes y les va diciendo qué es lo que están tipeando, sino que antes, por ejemplo, la aplicación les decía que fulano de tal subió una foto y hasta aquí llegamos. Ahora viene la foto más el detalle de lo que tiene esa foto. Realmente es apasionante esto que está sucediendo en este momento. Bueno, genial, felicitaciones. Mire, Carlos, yo tenía entendido que había otros animalitos domésticos que publicaban en Facebook, pero específicamente de los perros no tenía justamente la novedad. Exactamente, sí. Esto la verdad que es una novedad bien novedosa. Si las hay, una agencia de publicidad sacó esta idea y con una empresa muy conocida de alimentos. Están gestionando la posibilidad de que esto, ahí lo estamos viendo al dispositivo con el perro montado, una forma de que el mismísimo perro suyo pueda publicar en Facebook. El movimiento de la cola del perro cuando se pone así de feliz es detectado por un sensor que le indica a este dispositivo que tome la foto. Claro, un perro asustado cuando mete la cola entre las piernas no puede publicar nada. Ahí no va a sacar foto. Pero cuando se pone como loco y empieza a mover la cola, este dispositivo lo detecta, inmediatamente saca la foto y gracias a un dispositivo 3G que vemos ahí, lo sube al Facebook. Impresionante. Y el gatito ahí haciendo de las dudas para que no publique nada. Ahí va, exactamente. Lo primero que tuvieron que sortear es el tema de que el perro mueve la cola constantemente, pero no la mueve igual que cuando está feliz de la vida. Así que cuando mueve así la cola es cuando saca la foto. Ahí estamos viendo la foto de los perros. Es increíble, Carlos. Usted está toda la semana tratando de buscar las cosas más inverosibles que andan en el mundo de la tecnología y las trae los miércoles. Ahí tenemos el Facebook del perro. Sí, señor. Ahí está. Con perfil y todo. Le garanto que los perros van a tener más éxito que nosotros los likes. Sí, me parece que sí. Sí, absolutamente. No hay cosa más atractiva que ver esto, que va a suceder en breve, porque esto ahora es un prototipo, pero en muy poco tiempo va a estar a la venta porque seguramente todos nosotros lo querremos comprar. Digo, ¿y los gatos también publican? Bueno, sabemos que sí y hasta comprometen. Pero bueno, no hay todavía un proyecto al respecto. Claro, bueno, o sí. O sí, tal vez sí. Por su lado, Google está sacando una... Mire qué novedoso. Vamos a ver el video de esta bicicleta autoconducida, señor. ¿Qué me dice? Autoconducida. Mire esto, a ver qué me dice. Conducida, pero un fantástico. Vemos el video un instante nada más. Ahí vemos esta gente de Facebook que está siempre. Y parece que no, pero en Holanda dice que hay muchísimas personas que usan la bicicleta constantemente. Entonces pensaron en ellos, en hacer una bicicleta autoconducida. No solamente los autos, sino una bicicleta. Uno parece una locura, pero aquí está. Aquí lo vemos al muchacho presentándolo. Ah, se para solita. Claro, vaya a saber cómo lo logran. ¿Y cómo es eso? Con telepatía, Carlos. ¿Cómo funciona? ¡Opa! Ahí estamos viendo el proyecto en funcionamiento. Es gente muy estudiosa la de Google. Y logra. Sí, gente muy estudiosa. Ahí vemos los sensores. Fíjese, es maravilloso. Ah, no se cae nunca. Claro, yo no sé. ¿Y qué tiene? ¿Plomo en las ruedas? ¿Cómo es eso? Podría ser, ¿no? Una aplicación que la podemos manejar desde el teléfono celular y que hace eso, precisamente lo que está diciendo en el video. Que la bicicleta nos pase a buscar y nos lleve a donde nosotros querramos. Es increíble. Realmente es increíble, sí. Mientras veo justamente el video se me ocurren algunas cosas, como la que estamos viendo. Llegó. Llegó. Eso quiere decir que me daría la posibilidad, por ejemplo, de ir con el celular. Tal cual. Mandando WhatsApp. Llevar a los chicos al colegio. Ah, ahí no me gustó. ¿No? Discúlpeme. Apa. Yo no pondría a mis chicos... Ahí lo ve. Los mando a la escuela, de mi casa. Mientras sigo desayunando, los pibes suben a la bici. Yo no sé. Esto es lo que propone... Está complicado, ¿eh? Esto es lo que propone Google. No, y con chupetín menos se caen y se tragan el chupetín, es lo que le prohibimos a los pibes. Ahí tiene razón usted. Y claro. Ahí tiene razón, sí. ¿No? Adorando la bicicleta. Sí, por supuesto, sí. Bueno, qué sé yo, Carlos, la verdad que lo del perrito me encantó. Lo de los hijos, ni hablar. Pero lo de la bicicleta, no le veo mucho futuro. Le comento, tiene razón. La verdad que es una farsa lo que estamos haciendo. Esto tiene que ver con una broma que se mandó Google por esto del April Fool's Day. El día de los tontos, el día de los inocentes que festejan en Estados Unidos. En abril, ahí estamos viendo cómo se hizo este video. No existe este proyecto. Pero claro, imagínese, con estas imágenes bancadas por Google, esto es un hecho. O sea que vino usted a hacerme una cargada. Mira la gente que nos está mirando. No, para nada. Un buen entendedor o pocas palabras, Carlos. Usted lo pudo descubrir. La verdad que yo lo vi, caí como un chorrito, por supuesto. Y dije, esto es lo que se viene. Ya lo estamos subiendo hasta el PIN TV para que lo disfrute toda nuestra gente. Está buenísimo. Me tomo la revancha el 28 de diciembre, el día de los santos inocentes. Tengo tiempo para prepararme. Tiene tiempo para estar atento. Ahí está. De todos modos, muy simpático. La verdad que sí, muy inteligente. Ah, mira con trucos. No, no, una afirmación tremenda. El fotomontaje que se mandaron ahí para poder lograr estas imágenes. ¿Quién podría tener la cabeza tan fresca de subir a dos pibes en una bicicleta comandada por control remoto? Nadie. Yo. Pero bueno, usted que trae todos los miércoles cosas realmente impresionantes. Por supuesto, y me ponen acá. Miren la carita de ese nene con el cajito y la nenita. No sé, me la imagino a Julieta, la hijita de Vale Cobo. Sí. Inquieta allí subiéndose en el cajito. Sí, Juli desfretaría el viaje. Increíble. Bueno, Carlos, la verdad que muchas gracias. Estuvo lindo al final, sobre todo. Me alegro, me alegro. Todo esto que estamos mostrando lo colgado de nuestro Facebook.com. El video de lo que estamos haciendo, interactuamos con la gente, la gente que quiere que desarrollemos algún tema. Siempre estamos aquí atentos y dispuestos. Gracias, Carlos. Y bueno, a ver qué nos trae la semana que viene. Buen fin de semana. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, quédese ahí porque en un ratito viene Debbie Cobo.